Vamos a los conspiratorios efectuos, pero... quien quiere que te diga yo... El Madrid al cielo, viva los madriles... Que quiere que te diga yo... El Madrid al cielo. Vivan los madriles. ¡Viva! Madrid 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 viva Madrid que en la corte que donde muero yo En la capital que donde muero yo ...que es la verbena de la paloma Y es la verbena de la paloma Y empezamos el paseo desde la puerta del sol Caminando, caminando Me cuelo en la Plaza Mayor Y me meto en la crambía Me lleno de poesía, música, un sueño, tentación La noche nunca duermo Madrid, Madrid, ya llega el alba Los primeros rayos del sol Y me tengo que parar Y respiro Me paro Y respiro Yo voy buscando la escape Y respiro, respiro, respiro Ya me encontro en el retiro ¡Olé! ¡Qué bueno!